Música Música Y qué barrero del chivo se ha formado una corredera Y qué barrero del chivo se ha formado una bordera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Oye, ¿qué pasó? ¡Ay, mamá! ¡Qué buena razón! El cuarto de cuna, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vena. Y amaró un beso, en conciencia, se quedó dormida y no apagó la vena. El cuarto de cuna, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vena. Y amaró un beso, en conciencia, se quedó dormida y no apagó la vena. El cuarto de cuna, el cuello candela, se quedó dormida y no apagó la vena. Llamaron un perro que esa negra piedra Cuatro de la Azul ando en la nube Por el sol no lo dejo la vela Se quedó con mi señor, apagó la vela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!